Y empecé a entrenar boxeo porque papi me dijo, bueno, ahí se baja de peso rápido, si quiere va ahí a entrenar. Y empecé sin tomármelo en serio, más o menos estuve ahí en el gimnasio entrando y saliendo unos cuatro años, porque estaba más enfocada en trabajar y mantener a mis hermanos. Mis papás estaban en una depresión bastante grave y ambos cayeron en alcoholismo y yo me estaba haciendo cargo de los chicos. Entonces, por ahí de los 24 años entré en una crisis existencial porque me sentía decepcionada de mí misma, me sentía como un fracaso. Y estaba muy enojada conmigo misma por no haber alcanzado lo que yo me había propuesto desde mis cinco años de edad, que era convertirme en campeona olímpica. En ese tiempo lo soñaban atletismo, pero bueno, no se dio. Pero cuando yo me lesioné, yo no me había dado cuenta que yo había entrado en una depresión, pero yo siempre le digo a la gente cuando vi mis charlas que cuando a mí me anunciaron que yo no podía volver a correr nunca más, como mi único sueño era convertirme en un atleta de élite y no en un estudiante, por eso fui mal estudiante después. Entonces, cuando me anunciaron eso yo me sentí desnuda y sin propósito. Y de ahí en adelante, por lo menos los siguientes cinco o seis años fueron muy autodestructivos porque además estaba lidiando con una herida muy grande que había sufrido cuando tenía cinco años, que fui abusada sexualmente. Entonces, como que en esos tiempos, cuando ya el atletismo no era parte de mi vida, yo ya no tenía ese refugio. Y empezó todas estas cosas a florecer y como les dije, fui muy autodestructiva. Por ahí de los 24, en esta crisis existencial, no solo tuve que hacer la introspectiva y confrontarme a mí misma y darme cuenta de que, si bien era cierto, muchas cosas me habían lastimado y muchas cosas me habían llevado a ese punto, una vez que yo me convertí en una adulta, mi responsabilidad sobre mis decisiones, esa cuota de responsabilidad, era mía. Y muchas de esas decisiones las había tomado yo, ¿verdad? Entonces, fue muy duro, lloré muchísimo, pero fue cuando tomé la decisión de que sí, de que iba a intentar hacer el boxeo y entrenar con excelencia cada día y ver hasta dónde esa excelencia me podía llevar y que si ganaba, que si me iba bien, iba a ser culpa mía, que si me iba mal, iba a ser culpa mía y que no iba a depender de nadie, no iba a depender si tenía tenis, no iba a depender si alguien me ayudaba, no iba a depender si el Estado o las instituciones o lo que sea, veían en mí algo potencial para poder, pues, ayudarme misma. Y así fue como empecé el camino que me llevó hasta donde estoy el día de hoy. Y yo lo que quiero que la gente tal vez entienda de todo esto es, yo empecé en boxeo mi primera pelea a los 26 años, cuando ya se suponía que era demasiado vieja, cuando ya se suponía que además en un deporte que no era grande en Costa Rica, mucho menos las mujeres y demás, Dios tenía un propósito con esta campeona y creo que tiene que ver con el testimonio de que nunca es tarde y que a pesar de cómo a veces creemos que queremos algunas cosas y queremos lograrlo, tal vez no estamos preparados para ello y no lo vamos a recibir como nosotros lo queríamos. Pero si uno se da la oportunidad y se da el chance, Dios le abra una o tres puertas y hace cosas maravillosas. La verdad impresionado con ese testimonio, Hanna. ¿Cómo logró cambiar todo ese ambiente, todo lo que le rodeaba, todo ese sentimiento para después redireccionar, no solamente su vida, que fue el punto esencial para decir, bueno, esto lo cambio y empezó el camino del éxito? Mira, yo en ocasiones he escuchado como la gente a veces dice cómo su Dios permite tanto sufrimiento y tantas cosas malas. Mucha gente le echa la culpa a Dios y caemos en esa cultura de nunca hacer que quien tiene la responsabilidad tenga que dar sus cuentas por ello. Y yo pienso que parte de los momentos difíciles, que obviamente Dios no quiere que los pasemos, pero la realidad es que hay gente mala ahí afuera. Y lo que sí sé es que Dios puede convertir todas esas cosas feas que nos han pasado en un testimonio de victoria y maravilloso que puede alentar a muchos otros. Yo creo que es necesario a veces pasarla mal. Y ese punto de inflexión creo que tiene que ver con hartarse de uno mismo, hartarse de las malas decisiones, hartarse de cuando uno cree que está haciendo las cosas bien, cuando sabe en lo más profundo de su ser que no. Es así. Y cuando uno está harto de hacer las cosas mal, de sembrar las cosas mal, de poner excusas, cuando está harto de echarle la culpa a todo el mundo, y cuando está dispuesto a confrontarse a sí mismo y ver cuál es su cuota de responsabilidad, y conocerse, es cuando uno está preparado realmente para tomar el camino que le pertenece. Y yo creo que eso fue lo que pasó conmigo, realmente yo estaba en esa depresión tan grande porque yo tenía, desde que me lesioné, de ser súper autodestructiva, me iba de fiesta, llegaba borracha toda la mañana y bien, bien borracha. A veces entrenaba, a veces no entrenaba, me sentía muy enojada con el gobierno, con las instituciones y demás porque en su momento cuando yo fui atleta y era una promesa deportiva, no solo era yo, era mi hermana y mi hermana, los tres éramos seleccionados nacionales en una familia de cinco. Y aunque yo no me gustaba estudiar y eso no era lo que yo buscaba, pues era buena, buena estudiante porque si no mi mamá y mi papá me jueteaban, para serles honestos. Entonces, sí, exacto, pero entonces yo decía, ¿cómo es posible que en una familia tan humilde, en una familia donde hay tres deportistas de alto nivel y demás, nadie nunca diga, ayudémosle, ¿verdad? Y mis papás tenían que pagar todos los viajes porque además de que éramos buenísimos, íbamos a todos los campeonatos y ellos tenían prestados hasta el punto que mi papá quedó en bancarrota y ellos no tenían, del salario le venían a mi papá tal vez diez mil pesos en el mes, ¿verdad? Entonces, en mi casa hubo no solo muchas peleas por eso, mucho estrés y demás y mis papás se terminaron separando y además de haber una dinámica muy disfuncional y demás, pues era muy difícil para nosotros lidiar con eso. Yo siempre digo que uno, como está esta cultura o este pensamiento de que los hijos no debemos de sufrir con los padres, digamos que ellos no nos digan a nosotros el momento difícil que están pasando, pero yo creo que eso es erróneo. Yo pienso que nosotros los hijos tenemos el deber de pasar el mal momento con nuestros padres también, para que nosotros sepamos que nosotros de hecho sí podemos tener un aporte positivo y eso es portándonos bien, estudiando, haciendo las cosas, no poniendo más presión. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones, aunque a uno como hijo le molestan estas cosas o le duelen, casi siempre es más conveniente porque uno puede salirse con la suya y hacer cosas que no debe estar haciendo. Entonces, cuando yo finalmente entendí que también yo no había sido la mejor hija, también dejé de culpabilizarlos a ellos y también me di cuenta de que si yo quería llegar y si Dios tenía para mí el plan de que yo llegara, yo tenía que primero creer en mis sueños yo, porque nadie iba a creer en mí. Y si yo quería que en algún momento alguien invirtiera en ese proceso, la primera que tenía que invertir era yo. Yo no tenía dinero, pero tenía tiempo, pero tenía, si tenía ganas o no tenía ganas, también tenía que superar la pereza, tenía que salir a entrenar, tendría que, tenía que hacer las cosas con excelencia cada día para ver hasta dónde podía llegar. Entonces, como les digo, yo creo que tiene que ver con asumir su cuota de responsabilidad y darse el chance de ver cuántas cosas grandiosas usted puede hacer. Porque si tomamos el mal camino, el de las decisiones fáciles, el de reaccionar a las cosas malas, pues sí, es lo más fácil. Pero es lo que trae muchas heridas, mucho dolor, mucha culpabilidad, mucha vergüenza y es un hueco del que es muy difícil salir. Entonces, sí, yo le diría a la gente que, que sin importar lo que hayan hecho, sin importar dónde creen que están, si se sienten fracasados, si se sienten que no son merecedores o lo que sea, todo eso es una completa y total mentira. Pero ustedes tienen que creerlo primero y tienen que darse la oportunidad primero. Y Dios ahí en el camino les va a abrir las puertas y les va a permitir ser un testimonio como estos para alentar a otros. Me quedo, Hanna, con que usted decía que arrancó a los 26 años, eso incluso, en el boxeo, ¿verdad? Porque a los 26 usted lo decía, está muy joven, pero como para empezar un deporte, cualquiera diría que ya no, bueno, usted dijo, mucha gente debe haberle dicho que ya no, y eso aplica para cualquier cosa, ¿verdad? Porque habrá gente que dice, no voy a la universidad porque ya no, porque ya estoy viejo, entre comillas. Tony, pero ya empezó a los 26 y vea dónde llegó. Exactamente, por eso es un ejemplo. Otros empezamos a los 15 y nos retiramos a los 16. No, pero vea el testimonio, el testimonio, compañeros y amigos oyentes, estamos en vivo a través de Colombia, de Hanna, todo lo que pasó a nivel familiar, a nivel personal, y transforma todo eso, dice, hasta aquí, de rencores, hasta aquí, de problemas. Voy a transformar toda esa ira, toda esa fuerza interior en el deporte y vea, campeona del mundo, el golfo y amigos oyentes. Sí, por eso le quería preguntar yo a Hanna eso, con todo lo que ha hecho, porque no es que nos está contando, es un testimonio, que yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta y para que la gente lo repita luego y lo vuelva a ver, el testimonio, porque hay mucha gente le echa la culpa esto, que yo no pude hacer esto por culpa de alguien, que no puede hacer el otro, no. Si no lo pude hacer es por culpa mía, como le está diciendo Hanna. La pregunta de Hanna, resiente algo de alguien, no voy a decir que se le guarda rencor, porque con su forma de ser, que cada vez, y es de siempre, porque puede decir, fui campeona del mundo y ya ahora, ya soy la mamá de Tarzán, como decíamos antes. Pero siempre esa risa que usted, que la estoy escuchando ahora, siempre con esa jovialidad, con esa felicidad. ¿Resiente algo de alguien, Hanna? Mira, yo creo que es imposible no sentirse tal vez mal sobre algunas cosas, o sobre algunas cosas que también, tal vez uno siente que se han hecho mal hacia uno, pero uno también tiene que reconocer que uno lo ha hecho a otras personas. A veces, algunas personas lo hacen de manera intencional, y algunos lo hacemos de manera intencional, pero no estamos exentos. Todos hemos causado dolor en otras personas, entonces yo realmente, aunque tal vez no lo veo bien, tampoco lo resiento. O sea, yo he aprendido en el camino de mi vida, por ejemplo, la persona que abusó de mí cuando yo tenía cinco años, yo tuve la oportunidad de confrontarlo cuando tenía, a ver, mi hija tenía dos, casi tres años. O sea, fue hace, no, dos años, fue hace cuatro años. Y a veces la gente dice, cuando hay una víctima de esto, dice, pero ¿por qué habla hasta ahora? ¿Y qué es verdad? Y yo pienso que la víctima o las personas tienen el derecho y tienen el deber de sanar a su ritmo, ¿verdad? Todos tenemos procesos diferentes, cosas que parecieran un poco menos dolorosas para nosotros, o parecieran cualquier cosa para otra persona, puede ser su mundo, puede ser la cosa más dolorosa, más triste del mundo. Entonces, cuando uno aprende a respetar la tolerancia, el dolor que tienen los demás, su resiliencia y su percepción sobre la vida, entonces a uno se le hace más fácil entender que todos tenemos estos procesos diferentes, como dije, y necesitamos sanar, sin excluir que también nosotros a veces hemos provocado cosas no agradables en otros. Entonces, no, yo no resiento nada. A mí me tocó confrontar porque esa persona ahora es padre de familia y yo no quería que estuviera cerca de las personas que yo amo y tal vez que algo pasara, ¿verdad? Y uno cargar con esa, además también con esa culpa. Y es por eso que, digamos, la gente habla tal vez de que yo soy campeona mundial. Yo he sido campeona mundial por los últimos diez años y no es nada fácil mantenerse, ¿verdad? Sin embargo, el boxeo me ha permitido una plataforma para hacer algo que yo amo mucho más que el boxeo, que es la gente, ¿verdad? Hacer mi labor social, poder sentarme con personas que han sufrido algún tipo de trauma y todo, y hablar con ellos y compartir el hecho de que somos lo mismo, ¿verdad? Y que a veces otra gente ha tenido experiencias mucho más difíciles que las mías o tal vez menos difíciles, como usted lo quiera llamar, pero todos tenemos la oportunidad de salir adelante. Y por eso es que, digamos, el año pasado yo me certifiqué como instructora de empoderamiento y autodefensa para mujeres y este año estuve en Israel en una certificación también de empoderamiento y autodefensa para niños entre cinco y diez años para prevención de la violencia y abuso sexual. Entonces, ya logré eso. Soy colaboradora de alto perfil de las NUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, y estoy trabajando también para mejorar las condiciones de ese grupo que es tan vulnerable. Y como siempre, tratando de hacer lo que puedo en actividades para toda la gente que me invita o que me necesita de cierta forma, tenemos un gimnasio de boxeo para la comunidad aquí en el Cantón de Mora, y ese gimnasio lo que pretende es que las personas, las familias vengan acá y liberen el estrés, la frustración a través del boxeo para disminuir los índices de violencia intrafamiliar, y para ir educando un poco sobre el boxeo, porque a veces la gente lo relaciona con violencia, y si bien es cierto, es un deporte agresivo, no hay violencia como tal, ¿verdad? La violencia es algo que sucede en contra de nuestra voluntad, que nos lastima, y que nos hace entrar en un estado de negación, de dolor, de miedo, y la gente que hacemos boxeo, pues la verdad es que amamos este deporte, y estamos hechos para esto. Entonces, yo desde donde puedo hago mi aporte, voy y hago clases, y la idea mía es poder llevar, ahorita estoy trabajando para construir el Centro de Prevención de la Violencia aquí en Costa Rica, y que sea la sede latinoamericana. Ya estamos trabajando varias instructoras en eso, y no sé, tengo muchísimos planes en los que yo espero poder crear un mayor impacto en las personas, poderlas empoderar, fortalecer su dignidad, y que su autoestima se vea beneficiada, para que todos, todos encontremos ese punto en el que nos sintamos plenos, realizados, porque eso es algo que deberíamos de poder tener todos, y ese es mi sueño realmente. Tengo una ahí, de estos que estaba diciendo, Hannah, espectacular todo lo que nos está contando, pero me queda una duda, ¿por qué tuvo que enfrontar o ver a la persona que abusó de usted hace unos 3, 4 años? ¿Qué lo tuvo que hacer? Sí. Bueno, primero porque, como dije, ya él es padre de familia, y él estaba siempre cerca como del círculo familiar, por decirlo así. Entonces, después de que yo tuve a mi hija, digamos yo, vamos a ver, vamos a volver atrás un toque, cuando yo tenía, cuando yo entré en esa crisis existencial, yo, esa depresión me llevó a quererme, suicidar, y cuando yo tomé la decisión de hacer las cosas con excelencia, para ver hasta dónde eso podía llevarme, porque la verdad no tenía muchas que necesitarme, este, una de las cosas que entendí también, era que yo tenía que perdonar a esa persona para poder yo, de cierta forma, perdonarme yo. Yo digo la palabra perdonarme, que no es la correcta, porque yo no fui la culpable, si me comprenden, pero realmente la víctima siente vergüenza, culpa y un montón de cosas, aunque no le pertenezca. Pero yo tuve que perdonarme yo, porque a raíz de eso, fue que tomé un montón de malas decisiones, y para poder hacer una vida nueva, por decirlo así, yo tuve que dejar ir ese peso que no me dejaba vivir tranquila. Pero cuando yo tuve a mi hija, me di cuenta de que el perdón no había pasado del perdón, digamos. Yo ya ahora tenía una responsabilidad, porque ahora entendía lo que era ser mamá, y ahora entendía el peligro que era, lo peligroso que podía ser mi silencio, y que tal vez esta persona pudiera afectar a otras personas, y que no nos diéramos cuenta hasta muchos años después, como pasó conmigo, y cuando esa persona saliera diciendo lo que tuviera que salir contando, yo ahí sí me iba a sentir culpable, y de verdad iba a tener gran culpa en no haber hablado antes. Entonces, como no estaba dispuesta a cargar con ello, de hecho, mi hermana me dijo, si usted no habla, hablo yo. Y fueron como dos meses de calvario, porque yo no quería, esta persona, mi familia la quería mucho, era muy cercana a mi familia, y yo no quería crear, no sé, yo tenía miedo de que toda la dinámica familiar con esa persona se estropeara, y que se enojaran conmigo, y todas estas cosas, pero, bueno, en un final son cosas como yo, ahora que yo, digamos, trabajo en el tema de empoderamiento, y con mujeres, y con niños, y demás, la gente tiene que tener muy claro de que esa no es, esa no es una responsabilidad que les corresponde a ellos. La persona que perpetra, si no tomó esas consecuencias en consideración antes de perpetrar, la culpa no le pertenece a la víctima, y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Y es lo que pasa, la gente, en vez de confrontar al perpetrador, lo que hacen es revictimizar a las personas que sufrieron el abuso, o no les creen, o he escuchado frases de que seguro es que andaba de caliente, o ese tipo de cosas, y uno dice, bueno, realmente tenemos un largo camino en cómo educar a la gente sobre todos estos temas, pero por eso es que me certifiqué, y por eso es que estoy trabajando con ESB Global, que es una ONG de empoderamiento y autodefensa para grupos vulnerables, y por eso es que estoy tratando de hacer llegar esta información por medio de talleres a la mayor cantidad de personas posibles, y por eso la idea de construir el Centro de Prevención de la Violencia, para poder, en algún momento, ojalá, que en cada escuela, en cada colegio, haya un profesor de estos ayudándole a estas personas.